¡Más ruido, más ruido! ¡Vamos con el estudio, Boco! ¡Vamos! ¡Hagan ruido! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ahí los tienen damas y caballitos! ¡Vamos! Yo voy a dar todo lo que la gente quiere, lo que quiere escuchar. Julio va a pelear para la gente, tengo muy buena condición física y estoy muy contento. Gracias por ver el video.